Hola, bienvenidos al canal de Comic Dominicano. Aquí tenemos otro paquete que nos acaba de llegar. Veamos cuál es. Se trata de la agrupación dominicana La Familia André. Esta banda debutó en el año de 1981 en el que consideramos como el mejor programa de variedades de la TV dominicana. Fiesta de Teleantillas. El líder de la banda es el cantante, compositor y arreglista Fernando Echavarría. La propuesta musical de esta agrupación consiste en fusionar ritmos, melodías y temáticas afroantillanas como la samba, cumbia, plena, con géneros musicales norteamericanos como el jazz, el rock y el blues. Todo apoyado en la base rítmica del son y el merengue. Esta agrupación en verdad sí trabaja con el folclor afroantillano. En República Dominicana, en este último lustro, hay quienes afirman que la bachata es un género musical folclórico dominicano y que también es el blues de los dominicanos. Pero veamos más de cerca. Primero, la bachata no es un género musical. En esta época, los comunicadores llaman género a casi cualquier cosa, aunque no cumpla las condiciones. Vamos a consultar una fuente. Aquí tengo en mis manos un tomo de la enciclopedia dominicana, la cual es seguro muchos de ustedes no la conocen. Vamos a ver la parte del folclor dominicano. Este es el grupo folclórico de Doña Cassandra Damirón, interpretando Sarambo. Aquí también tenemos grupos de Salve, también el Gaga, el Merengue. También tenemos una fotografía del profesor Fradique Lizardo. Y no puede faltar el clásico Vendedor de Frío Frío, cual me parece que ya han ido desapareciendo de las calles. Cuando se habla de música folclórica dominicana, la enciclopedia señala como tal a la música de congos, música de palos, chenché matriculado, la criolla, los atabales, la salve, la música de gagá, la mangulina, el carabiné, la zarandunga, el aguinaldo criollo, la yuca y el zapateo. Sencillamente no hay mención alguna acerca de la bachata, y se debe a que es un ritmo derivado del bolero cubano. Prácticamente nació en Cuba, fue desarrollada por artistas puertorriqueños. Apenas fue introducida en República Dominicana en los años 60. Acerca de que es el blues de los dominicanos, bueno, existen montones de géneros musicales que comparten características comunes con el blues, pero eso no significa que sean blues. El blues es un verdadero género musical, cuyo origen se pierde en el tiempo. Ha estado presente a lo largo de toda la historia estadounidense. Tiene muchas vertientes, así como también muchas variantes. También ha generado otros géneros musicales. El blues es el tronco principal de donde parte, o más bien deriva, todo lo que nosotros llamamos música popular estadounidense. En cambio la bachata es el niño más reciente en nuestra cuadra. Es frecuente confundir lo popular y lo folclórico. Es por eso que la enciclopedia dominicana lo explica. Y cito Lo popular y lo folclórico Lo popular es toda aquella manifestación que el pueblo acepta y divulga aún conociendo sus autores y que se mantiene durante algún tiempo en el fervor de las masas a causa de la moda. Para que un elemento se considere como popular, no se requiere requisito previo alguno, fuera de la aceptación del pueblo. Lo folclórico está sometido a una serie de condiciones precisas que depuran y eliminan todo material que no se sujeta a las especificaciones siguientes. Número 1. Antigüedad Número 2. Anonimato Número 3. Socialización 4. Supervivencia 5. Identificación cultural 6. Regionalización Entonces, ¿es la bachata un género musical folclórico y es el blues de los dominicanos? ¡No! Es mucha la desinformación en manos de los actuales comentaristas y o comunicadores quienes se dejan llevar de las modas. Y si los miras bien, casi todos tienen en común el uso de las mismas gafas, esas que usaba tu abuelo allá en la década de los 60's. El hecho de que tú uses esas gafas, no te van a convertir en un genio. A lo sumo, solo llegas a ser como estos dos. Muy bien, si vamos a afirmar que existe un blues dominicano, yo me atrevo a afirmar que este trabajo de la familia André es lo que podríamos colocar en ese nivel. Así que vamos a escuchar a la familia André con el tema que tiene por título Nandé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!